Cuando sea grande, músico seré, y muchos instrumentos yo tocaré. Escucha, ¿sabes qué instrumento es? Batería, sí, es una batería. Otro instrumento también tocaré. Escucha atentamente y dime cuál es. ¿Sabes qué instrumento es? Una guitarra. Sí, es una guitarra. En mi gran orquesta también sonará este instrumento que tú escucharás. ¿Sabes qué suena así? El piano. ¡Bien, un piano! Necesito ayuda para tener la gran orquesta que siempre soñé. ¿Sabes qué suena así? La flauta. ¡Bien, es una flauta! En mi gran orquesta también podrás oír este instrumento que suena así. ¿Qué es lo que suena? ¡Trompeta! ¡Muy bien! Es una trompeta. ¡Cuando sea grande músico seré! ¡Y esta es la orquesta que yo tendré! ¡Tendré! ¡Bien, que la doña! ¡Bien, que la doña! ¡ TIER! Gracias por ver el video.